social family saludos familia bienvenidos sean todos al análisis cocoso el entretenimiento la información todo aquí gracias a crédit más césped los expertos en eliminar el crédito en eeuu creí más césped experto en eliminar el crédito el mal crédito en eeuu te pone un crédito red y red y red y con eeuu se compra con dinero se compra con crédito se compra con crédito y más césped llamar 6 4 6 8 28 6 mil 6 4 6 8 28 6 mil creí más ser pero una empresa de rafael mato para enviar cualquier cosa de eeuu envío envío heavy envío bueno firme cumplidores origen cargo exprés origen cargo exprés origen cargo exprés número en pantalla envía por ahí oferta especial si dice lo vi en el canal de mano lozuna lo anunció mano lozuna y el que vaya a comprar empanada en el brown en nueva york pida la pica lo que sea de pícalo 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 empanada pícalo 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 como debe ser aquí están ellos aquí está ella es lluvia correa hola feliz agradecida siempre y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes viento taficantes como debe ser hoy es fuego que tenemos aquí está el legado del cronista o el moderno el mundial con su poni mamola el rey del super chat adelante maestro que me reinvento por eso me he mantenido 30 años cuidado 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 y súper contento mano lo que quiero que nuestro editor no agregue un aplauso ahí porque mano lozuna deje está calando de verdad que si oye con cuatro millones y pico de 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 views eso 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 habla bien del crecimiento vertiginoso exponencial de este canal y de todo de todo el contenido que se hace aquí acento con humildad que escalamos al lugar número ocho de todos los canales de mayores visita que tiene la república dominicana gracias estamos en el rango número ocho estamos en los diez primeros gracias a dios y gracias a ustedes estamos con humildad eso como debe ser gracias pero espero que los salarios eso arrastre los salarios también una buena observación mira cómo está mamola comprando juri en paca y en cosas a cómo estaba eso en la paca mamola porque con este calorazo eso no te entiendas no lo mismo que vale tu simpante sí provócame a mí provócame nada más te digo que me provoque tú por qué quieres que yo te dé por qué quieres por eso que tú me lo dices porque tú quieres que yo te diga ven pero no se te va a dar porque con ropa con ropa yo daría algo más pero cuando te salen todas las ñañeras los mosquitos que te han picado a ti ya tú puedes ahí voy yo regateando está bien óyeme yo estoy más limpia que los dientes del líder de topopo en oíbe para que vaya teniendo una idea tú eres que está más debarazado que los dientes de pablo pídeo y te estás tranquilo señores no se pierdan hoy en politiqueando redé luminada muñoz la tora que se prepare la torita que se prepare nelfa que se prepare más 10 que se prepare ella misma dijo yo me cedí hable lo que lo debió dura iluminada muñoz pero dura 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 bueno yo creo que está en el top de las que más duro han hablado más fuerte han hablado en politiqueando rd siete de la noche mi iluminada muñoz como nunca durísima fuego vamos el mambo bueno todos sabemos que el tema de marra el tema en mandela está compuesto por caro brito el mañanero bolívar valera la oferta de aerofo vamos a ver a isaura 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 tavera por dónde empiezo vamos a ver la respuesta la reacción de caro con lo que se dio con ella vamos a ver primero adelante la posición de bolívar que es el proctario y el líder del programa cuál fue con respecto renunciaste estas fueron mis palabras me gustaría que manejáramos el tema de mi salida de allá con elegancia con delicadeza no quiero controversia con eso a lo que me responde que no es así y me manda a estar no pero de cara no sé si tú te das cuenta como yo soy el tema lo vas a manejar tú si quieres yo no me voy a referir a eso lo que se diga lo va a decir tú y creí de verdad que eso se iba a manejar en el programa caro en su plataforma la máxima responde y dice la versión de ella de cómo se dieron los hechos comunicó que no quería salir con escándalo que le dijo que no que no se preocupara después explotó esto y bueno y ahí se le ha sacado view y más cosas o sea caro ya oficialmente entró a la plataforma arrancando un men vivo piña con mañanero cuando mucha gente no sabe que ella recibió oferta antes de decidirse de la uca y de luis ni también y se decidió por la de los foques obviamente diga usted internacional su parecer sobre el caso caro brito se recibió oferta de la uca y de luis si rechazó un par de muertos y se fue a la foca la marcha la líder no porque la verdad manolo vamos a hablar la verdad aquí que que iba a ser caro brito en la uca la uca agonizando manolo manolo luis ni corporán luis ni corporán que no ha entendido que él no es entretenimiento él no representa la él él la materia prima de cómo se gesta para hacer el contenido de todo tiempo que es entretener que esto no es televisión que esto no es una cabina de radio claro ahora caro brito la jugada de santiago matías con caro brito es la última carta de él sabe por qué porque él sabe manolo que se le ha estado agotando a santiago en cuanto a los talentos no en el mercado en el mercado comunicacional él miró y en enfocó los 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 cañones para allá y solamente quedaba caro brito hombre que a que roció hace unos días la que roció y la puso como el ser humano más más bajo lo puso diciéndole de todo de todo y no le queda de otra más al ver que vital y sánchez se le se le acabó la gasolina que yo lo dije aquí y usted lo cogía relajo y se le acabó la gasolina a vital y sánchez santiago se da cuenta y le cae atrás una para joder por primer punto para joder al boli porque todo lo que santiago matías lo que huele al boli ya tú sabes que le marcha ese fue el primer punto y segundo para poder darle una bocanada de aire a vital y sánchez que se está que está intensivo para ponerla a chispiar a frontear las dos que no le queda de otra la última carta le queda es lluvia liga mira yo creo que desde un inicio la única persona que ha salido beneficiada con todo esto es la misma caro brito porque desde el monte cristi que santiago matías puso el ojo en vital y sánchez y no en caro brito desde ahí nació el interés de ella en pertenecer a esa plataforma todo lo que ella está diciendo en el vídeo de que ella nunca quiso porque en el en vivo que está que estuvo ayer ahí en a los coques ella dijo que ella nunca soñó con ser parte de a los coques que ella nunca quiso ser parte del edificio rojo y que nunca le pidió trabajo a los coques entonces al fin de cuentas se te dio lo que no veo bien es que ella está dando en algunas informaciones de otros medios que no lo veo profesionales o tampoco poner una nota de voz del boli nada de eso nada de eso está bien porque creo que así mismo como tú entraste por la puerta grande creo que así mismo debiste de salir y no divulgar cosas que se manejaron con cierta prudencia porque en ninguno de los otros programas dice en el mañanero yo no he visto de que han puesto nota de voz tuya ni nada e incluso el manejo que tiene el boli en cuanto al tema yo vi que él dijo lo que ella diga eso es o sea que no vi de que él se entrometió mucho en eso o sea que la que está haciendo el alboroto con todo esto es ella pero ya para que si se te dio lo que tú quisiste desde hace meses vamos a ver lo que opinó de la salida de lo que entiende ella que fue la razón de la salida de caro y saura a ver adelante los pocos días que vino no tenía la participación que teníamos todos los demás pero una diferencia cultural ella no domina el tigueraje que hay que dominar para trabajar en un programa como este ella es buena en su asunto de su bochinche además su actividad laboral que vida desde noche y todo eso también complica con el tema del horario y es verdad que renunció fue responsable porque no estaba cumpliendo ahí la vida que dice y saura y saura dice que caro no se adaptó al ritmo del mañanero que no aguantó el ritmo que no encajó en el tigueraje de acceso son las palabras de ella en el tigueraje del mañanero el mañanero es así se montó un tema y cállale atrás ya no 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 es un tren que no espera vamos a esperar que fulano y ahí ahí suena eso era lo grillos y quiere quiere fue y entonces dice que caro brito no no cogió el ritmo y no sea entiendo usted de eso que esa fue la razón o la razón fue sencillamente recibió una oferta y se fue porque todavía no era tiempo ahora fue que caro cumplió no cumplió dos meses adelante dime lluvia y tengo que decir en relación a este comentario o sea ella dijo una diferencia cultural lo que lo que dice ahora por una diferencia cultural ella sí mencionó en el en vivo de la noche de que ella tiene 12 años en el país y que a veces en el programa hacían referencias a cosas que eran antes del 2011 que ella no lo conoce entonces obviamente si ella no conoce algo tiene que quedarse callada por desconocimiento y ella acepta de que aparte de que no se sentía cómoda que tampoco no encajó en el equipo otra de las cosas que se mencionaron es que en el mañanero a ella no le asignaron ningún rol como que ella no tenía una guía como esto es lo que tú vas a hacer y como hay una un amiguismo entre el elenco del mañanero que ustedes entienden cuál es la dinámica y eso ella sentía como que ya no pertenecía a ese círculo de de amistad y de y de complicidad que ustedes tienen entonces ella lo admitió ella admitió eso o sea que ella entendió que ella no encajaba de ley internacional isaura tabera para iniciar por un punto comencé por isaura isaura tabera lo que hizo fue montarse primero en la yola en el en el barco en el bote claro no no desperdiciar esa oportunidad porque isaura tabera hace tiempo que no se deja sentir si eso hay que hablar con coherencia isaura dijo dame opinar yo para meterme en este bote porque sabe isaura que caro caro britón que sea colombiana que no tenga la cultura dominicana produce produce y llama más la atención quizá ahora en el tigre aje si tú me te habla con papá para caro brito caro brito sabe más tipear porque isaura tabera se proyecta como que la que no rompe platos y se queda ahí mira a ver se queda resguardada eso isaura tabera porque quiere proyectar una vida que no es la que la real de ella entonces eso la lo que hace a ella que le inhibe de la inhibe a ella de mantenerse en la palestra porque ella no quiere ella no quiere frontear y tú verás ahora mismo quiere ver algo isaura tabera y amables espectadores tú verás que santiago prenda a vitaly con con caro tú a ver ya esto está pasando pero tú sabes que sí me gustó pero no que me gustó sino como que dejó una brecha abierta que ella dice que entre el nagüero manolo y el boli son tres caballeros parece que la diferencia era con el resto del equipo con isaura y con ivón ya manolo de ahí para allá ella también dice que a su regreso de boston ella sintió bien cierta incomodidad en el entorno laboral que ahí fue donde ya dijo que ya tiene 31 años que ella es mayor de edad que ya con su vida hace lo que le da la gana entonces si ella dice que sintió cierta ciertos repelos cierta incomodidad como que ya el equipo estaba predispuesto con ella a su regreso de boston por el comentario que ella hizo en esta presentación mira ya será cerrada de mi parte en este punto el caro brito el caro brito es dura o sea lo que le voy a decir siendo colombiana aún de que es de que no conociendo mucho la cultura dominicana tú la pone a frontear y le saca para este tipo de comunicación de entretenimiento oye si caro brito si caro brito la saben aprovechar que no lo hicieron en el mañanero o así la verdad no lo hicieron en el mañanero no lo aprovecharon porque no lo aprovecharon en el mañanero porque el estilo del mañanero no es el joder y crear situaciones tú sabes para para meter gente al medio es un programa un programa como con un nivel diferente a muchos de estos programas que somos libertados que que nos decimos de que lluvia vamos a tirarnos para matarnos para hacer creer otra cosa el mañanero no vende es ahora para lo que santiago matías vende si si quiere sacarle provecho a caro brito pon a frontear con con vital yo sé si está pasando ya ya está pasando ok bueno a ver candela tú a propósito vamos a ver parte de la de de ellos anoche en la entrada ya formar de caro brito confrontada de una vez con vital adela la máxima sigue porque yo quise que tú siguiera ahí el live fue dedicado a un extenso al mañanero como de sé a pero tocaba a dios mío de que ya viene de ahí entonces fue dedicado una vez que por cierto le queda bien ese rubio a vital y que era bien hay como que como que le jalan mucho los ojos para atrás ahora que está fea ahora que está fea no 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 vital y es hermosa yo la tuve simpática agradable oye oye lluvia yo tuve a vital y sánchez mis brazos yo sé lo que estoy hablando esta estropeada no 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 oye oye un estropeado hablando de estropeada pero señor no fue un nivel de muerte no le llega no le llega manolo vital y sánchez y un chicle masticado ya no tiene caballerosidad no tiene elegancia manolo la cargue manolo la cargue y sé lo que tiene mi brazo no manolo se la han comido manolo manolo se la han comido manolo eso han dejado pocas cosas de ella manolo eso no es responsabilidad de análisis o cosas eso es el futuro de hay que me digan caro brito amelia y vital ahora las tres en la misma plataforma eso tampoco se lo dejo para la otra para que lo piense podemos podemos pensarlo hasta aquí análisis o coso uno y en el dos me van a hablar de lo que para ustedes sería el futuro de ella tres juntas en la misma plataforma quien va a reinar quien va a ser la puntera y quien se va a quedar atrás la puntera yo sé cuál va a ser hay aquí hasta aquí análisis o coso uno en el dos la gran respuesta el gran análisis la gran proyección